Bueno, acá estamos en el corazón de Arco Baleno, del complejo Arco Baleno. Estamos abajo, arriba, arriba de lo que era el Convention Center, la primera sala de convenciones de Punta del Este. Aquel que vemos ahí es el Anillo 1, tiene cuatro pisos y garaje abajo. Acá está en el Salón Comunal, acá quien quiere pueden ir tocar el piano. Allá está uno de los complejos de, que son los chicos, aquel en el centro de la pantalla, que es un complejo de dos pisos, dos plantas, tres plantas, pero abajo es garaje. Para tener una idea, allá estamos en la parada 16, Le Jardin. Estos son los parques para los niños, acá las canchas de básquetbol y canchas de tenis, cuatro, de polvo de ladrillo. Acá abajo, justo donde funcionan las máquinas para lavar. Este es un inmenso lugar donde uno puede estar. Acá es como el living de tu casa, que está acá, muchas veces está prácticamente vacío. Ahora vinimos acá, acá funciona la administración. Es un salón que debe tener 40 metros de largo por 30 de ancho, enorme. Con todos estos estares, en la sala de señal de Wi-Fi, ahí sí pueden poner televisión para ver, acá para hacer una reunión. Este es el corazón del complejo. Allá tenemos distintos complejos, por la calle Fort Wayne y acá por la calle Chiosi. Son complejitos de tres pisos, tres plantas, con edificios, apartamentos de dos o tres dormitorios. Y a su vez, los panorámicos, el uno y el dos. Y la gran piscina olímpica con trampolín, que es para los niños en verano, es un placer. Así que bueno, esto es el complejo arcobaleno, que es un complejo de avanzada en Punta del Este. Creados hace 60 años, el anillo 1 y después fue creciendo con los otros, el anillo 2, que está en esta parte de atrás. Y los panorámicos y después todos estos que configuraron lo que es ahora el complejo. Son aproximadamente cuatro manzanas, es como una pequeña ciudad. Acá los niños andan tranquilamente adentro, en verano, jugando en el parque, al básquetbol, al tenis, al fútbol o a la piscina. Y si no, en este enorme salón de exposiciones, pero en un salón de estar también. ¡Gracias! ¡Gracias!